La señora Silvia, Narnia, Andrea, Sia, Manny, Francisca, Carmen, Hernández, Rey Gutiérrez, Julia Coy, Rosarana, Reyna, Manny, Eli, Juan. Ya que están ellos ya, ingresando a la pista de baile, arrancando el aplauso de toda nuestra concurrencia. Como también los diferentes integrantes como Marcos, Elvis, Edgar, Gilser, Percy, Rosa, Brian, Manuel y Fortunato. Integrantes de esta importante agrupación Suma, Romantía, Díaz, 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 Díaz. La señora Silvia, Narnia, Díaz, 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 Dí ¡Suscríbete al canal! 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 De esta manera hace su participación la agrupación Suma Guawanaca, los hijos de Cuchumaya.